El hospital tiene diferentes personas clave. Tiene que brindar cuidado, tiene que encargar con higiene, tiene que tener tres comida para el paciente y así no tiene más funciones. Ahora, nuestra papá con Isania Weaver, con los aviar funcionarios. Última semana en Mundo y Aruba también, nuestra vez sobre la pandemia del coronavirus. En el hospital, donde está en el front line, también tiene un poco contact con el paciente que porta positiva o está positiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, mi rol es que hay que tener problemas con los pacientes, los pacientes, que tienen que tener problemas con los pacientes en los pacientes. Y lo que tiene que tener problemas con los pacientes. Y luego, el leidor, tiene que tener un nombre y número que traje y a mí lo tomo contact con él, para ir en una lista de preguntas. Esa que porta a un link o a un teléfono. Después, la información entre el nombre y el número que traje a la empresa. Y luego, la información entre los pacientes, que tiene que tener problemas con los pacientes. Y finalmente, le damos al consejo si un test es necesario. Y para nuestros colegas, ¿dónde está el centro aquí? Esa que está en un hospital donde está en un entrenamiento chino. Y nos acerca de los pacientes, que tiene que tener problemas con los pacientes. En realidad, desde el momento que una persona testa, es un esfuerzo para dar el resultado durante 24 horas. Si es un resultado negativo, si es un resultado negativo, si es un resultado positivo, si es un resultado positivo. Normalmente, no se acaba de saber cuando una persona, que es un empleado en un empleado, si no tiene algún riesgo o no tiene una relación con un patiante positiva. Después del proceso de IZANIA, no está bien en el TAS Center. Ahora, cuando nuestro colega no tiene que ver el proceso. Una vez IZANIA informado, ¿cuál es el proceso que está haciendo? Sí. IZANIA siempre traje una lista de cantidad de pacientes y médicos que se han ayudado a atender en un día. Se ha quedado en dos partes, entonces no se sopan en parte mañana y en parte tarde, o tarde. Entonces, la cantidad de personas que hay, que turnen en los servicios, para hacer anuncios por reglas, las declaraciones, las declaraciones, las declaraciones y las preparaciones para que nos venga aquí, para que nos venga en el centro. En este caso, nos explicamos, ¿cuánto tiene pacientes arriba y puertas? ¿Qué procedura ahora nos venga? Para no tener aglomeración de gente pacientes, cada persona se siente como en el auto guarda. En este caso, la persona se siente como en el centro, y se siente como en el centro. Si es un grupo grande, nos dicen siempre también que nos venga a la ayuda a los que los trabajadores llegan a donde no tienen parqueer y que quieren en el centro. Entonces, nos haces dubbel control de los trabajadores de los datos, y tenemos una pregunta para ello. Y nos haces ahora el swap con los trabajadores, si no, la swap acaba ya esa y procedura, si no, si no, lo que hayan a la ayuda. Entonces, con un cambio de swap, en la sala y en la casa, para que nos venga a la respuesta. Y más o menos con largo la procedura de swap mesta toma. De manera como un aborto llega, tiene al final con largo más o menos el proceso. Esto va a quitar. Nosotros nos hemos puesto en el tiempo, nos bloqueamos entre cada medio de trabajo diez minutos. Esto dura más corto con ese. Esto dura más vestimiento, con equipamiento de PPE, y en la sala de trabajo. Y es un swap en un mes. Una persona por cinta de dos minutos está claro. Así es un swap. No es algo importante para nuestros colegas en la sala, si vota positivo y el artista informaba esa con el proceso que está acá, en la sala de despedida de saque. Nosotros vamos a base de manera que hay protocolo también. Voy a estar positivo, tengo quedas de insolación en las bocas, voy a quedar para ellos cuatro días, y luego, voy a tener que sentir ningún síntoma más. Así que, si no hay que sentir síntoma más, voy a volver a tomar contacto y voy a volver a resuatar la trope. Voy a tener un protocolo que no está atrás con ella, voy a tener dos negativos y otro, va a volver a entrar. Entonces, voy a tener un swap promedio, y en el siguiente día voy a volver a entrar para hacer el swap a la trope. Si tu dos está negativos, habrá personas que van a volver a entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!